¡Un loco! ¡Qué horror! ¡Ay, urgente Guadalupe! ¡Qué susto nos dio! Hombre, ¿cómo se usa ni que fuera yo tan federal? Es que estábamos leyendo que un loco anda suelto por la calle y... ¿Y eso qué tiene? Pues si nomás sales de Pajora y encuentra a los que quiera...